Buenos días, a continuación revisamos los datos del tiempo para este martes 26 de diciembre. ¿Cómo estará la temperatura en La Paz? Revisemos por favor. Hoy muy tempranito, la mínima registrada fue de 4, la máxima que se espera en horas de la tarde será de 14, la actual es de 7 grados, el cielo mayormente soleado. Rápidamente nos vamos hasta la ciudad del Alto, el panorama similar, el cielo mayormente soleado, aunque debe tomar sus previsiones. Mínima 2, máxima 12, la actual 5 grados. Hasta duro con información del tiempo. En esta jornada máxima 18, mínima 7 grados, con el cielo mayormente soleado. Rápidamente hasta la Villa Imperial, Potosí, las condiciones meteorológicas para este martes, mínima 5, máxima 13, el cielo estará nublado. En la región válida de nuestro país, Sucre, la capital del estado, la temperatura máxima alcanzará los 20 grados, una mínima de 11 grados con el cielo nublado. En Tarija, al sur de Bolivia, buenos días a toda la gente linda que vive en esta región, una máxima de 26, una mínima de 16, el cielo estará nublado, a diferencia de la víspera. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. No en miércoles, a tomar previsiones, precipitaciones pluviales, máxima 14, mínima 4. El jueves, de igual manera, con lluvias, máxima 13, mínima 4. El viernes también tendremos lluvias, máxima 14, mínima 4 grados. Y qué ocurrirá el fin de semana, ya esperando el nuevo año. El sábado, máxima 14, mínima 4. El domingo también con tormentas eléctricas, máxima 13, mínima 4 grados. Entonces, pártese con una sonrisa y sigue acompañado con la red.